¿Qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Sean bienvenidos a un video más de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces aquí en El Salvador. En esta ocasión nos encontramos en Torre Triana, cerca del Boulevard Manuel Enrique Araujo, en San Salvador, donde conoceremos este hermoso apartamento que se encuentra en alquiler. Quiero comentarte que este apartamento se entrega totalmente amueblado, tal y como puedes ver en el video. Y algo que me gusta muchísimo de este apartamento es su ubicación. Aquí nos encontramos muy cerca de centros comerciales, por ejemplo, estamos cerca de Galerías Escalón, Centro Comercial El Paseo, también estamos a un par de cuadras de La Zona Rosa y El Salvador del Mundo. Por otra parte, el condominio cuenta con diferentes amenidades, por ejemplo, gimnasio, sala de reuniones, también contamos con un rooftop y juegos para niños que veremos más adelante en este video. El precio de alquiler lo tendrás en la descripción y en el título de este video. Y si te interesa alquilar esta propiedad, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7736-8544. En este momento ya nos encontramos en una de las habitaciones y como puedes observar, cuenta con un espacio bastante amplio. Además de esto, contamos con aire acondicionado, un amplio closet y, por supuesto, baño con ducha completo totalmente privado. Salimos de esta área y tenemos el pasillo principal y al fondo veremos la segunda habitación. Cabe destacar que todo el apartamento y las habitaciones cuentan con aire acondicionado. Como pueden apreciar en las imágenes, esta habitación cuenta con un espacio muy amplio, pero además de esto, quiero mostrarles la amplitud del baño de esta habitación. Amigos, también desde esta área tenemos acceso directo a la terraza. Te recuerdo que el precio lo podrás ver en la descripción y también en el título de este video. Y si necesitas información personalizada, puedes comunicarte con la agente inmobiliario Yadira Montúfar al más 503-7736-8544. Te repetiré el número de teléfono para más información. Por último, te agradezco por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta y alquiler aquí en El Salvador. Ya sabes que te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.